La ONU Mujeres dio la alerta los primeros días de marzo. El informe dice que en una cuarentena aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido a las tensiones en el hogar y el aislamiento de las mujeres. Según la misma organización, en China ya pasó. Hubo un 30% más de denuncias por violencia doméstica durante el periodo de encierro por el coronavirus en Italia, Corea y Francia también. Un tema no menor que está afectando de igual modo a nuestro país. Por ello, la Comisión Especial de la Mujer y Equidad de Género realizó en una sesión virtual un análisis de las denuncias sobre violencia intrafamiliar que se han registrado en el último mes, así como las complejidades y desafíos que plantea la emergencia sanitaria y las cuarentenas. Para las senadoras, convivir en una relación con violencia ya es brutal, y si a eso se le agrega la contingencia de la pandemia y la dependencia económica, se convierte en una realidad invisibilizada y silenciosa que afecta a muchas mujeres. En algunos países se han tomado medidas extremas, incluso en países desarrollados, donde hay lugares especiales habilitados para las mujeres para que puedan recuperarse y no tener que vivir violencia en el interior de la casa. Mujeres que han estado contagiadas, digamos, y yo no sé todas las medidas legislativas que puedan acompañar o que necesite el gobierno, digamos, si es necesario, pero lo importante es que abordemos el tema porque yo creo que a la pandemia, si le sumamos la situación de las mujeres, que ya de por sí es muy difícil, las mujeres jefas de hogar solas, teniendo que hacerse cargo de todo, y encima de eso en otros casos, con violencia intrafamiliar, creo que es un tema que afecta de manera muy significativa la situación de vida en general, digo, de las mujeres. La violencia va a ser mucho peor cuando estamos obligando, además, a estar juntos, encerrados, yo creo que eso hay que ver. La pérdida de trabajo va a ser una condicionante también, el desempleo para mayor violencia, y me quedé muy preocupada con la situación de las empleadas, digamos, de casa particular. Claramente no le estamos dando una solución, yo quedé muy angustiada, en un mes van a ocupar el dinero que tienen de reserva, las que tienen un contrato, y qué va a pasar con esa familia. Entonces, incorporar la particularidad de lo que están viviendo las mujeres hoy día, por su condición de discriminación en muchas áreas y de violencia, incorporar estos temas en una agenda de género, que podamos trabajar con el gobierno, con el ministerio y entre nosotras, a través de distintas iniciativas, que pueden ser de ley, pueden ser comunicacionales, de políticas públicas, buscar cómo insertamos una línea, cierto, de género en estas políticas económicas que está anunciando el gobierno. En cuanto a las cifras, la ministra subrogante de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas, entregó la información actualizada de las denuncias que se han recibido en Carabineros, la Fiscalía y los fonos de denuncia y orientación que existen. Según explicó, los datos deben ser analizados con cuidado, porque es más complejo denunciar para quienes se encuentran en cuarentena. Los llamados al Fono Familia 149 en marzo de este año sumaron un total de 1.698, lo que implica un aumento del 20% si se compara con la misma fecha del año pasado. En tanto, los llamados al Fono 1455, que es el número de orientación que tiene el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, registraron un aumento desde que se inició la cuarentena. Tenemos que tener cuidado porque es un momento muy especial donde el comportamiento de las mujeres afectadas por violencia también es errático, porque están en cuarentena, están en una comuna con cuarentena, entonces no pueden salir de su hogar si quisieran hacer una denuncia, no tienen la libertad para hacer una denuncia. Tenemos que considerar que los hombres que son agresores son, por definición, controladores y estos momentos pueden hacer que sean las mujeres más controladas, que estén más aisladas y por lo tanto puede haber muchas cifras ocultas. En cuanto a las denuncias por violencia intrafamiliar, en marzo de este año disminuyeron en un 14% con 7.035 denuncias. Por otro lado, la ministra subrogante explicó que las líneas de acción del ministerio van por reforzar la atención, lo que implica potenciar las líneas telefónicas y además están trabajando en la implementación de líneas de comunicación silenciosa a través de WhatsApp o mensajerías de textos, implementar una serie de convenios con ciertas organizaciones que permitan a las víctimas denunciar las agresiones.